Hola, bueno, en un día tan especial como el de hoy, voy a cantar con un ser muy querido. Yo les aconsejo a las personas que tienen mucha sensibilidad en el mundo en que se vive, si les gusta cantar, pintar, escribir, bailar o hacer algo así, que lo hagan. Ella, Viviana, lo hizo y le está haciendo muy bien en general a su persona y a mí me da mucha alegría. Que vamos a cantar con ustedes, me das cada día más. ¿Sí, Viviana? Sí. Bueno. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. De la forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre era lo mío. Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más, me das cada día más, a la lucha por el modo que tienes de amar. Más, tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia en el trigal, por esa forma tierna que tienes de amar. Más, tu cuerpo con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío cada día más. Yo soy una insaciable, quiero siempre más. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. Al dolor de entrar a la espalda y a mi cuerpo tú, galón. ¿Qué manera tienes de quererme, de abrazarme y de protegerme? Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más, me das cada día más, a la lucha por el modo que tienes de amar. Más, tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia en el trigal, por esa forma tierna que tienes de amar. Más, tu cuerpo con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío cada día más. Yo soy una insaciable, quiero siempre más. Más, me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!